Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Irpirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Xbox, de Playstation y de unas declaraciones que no van a dejar indiferentes a nadie antes que nada comentaros lo que os dije en vídeos anteriores esto de, pues bueno, de verme solamente con la cara va a cambiar, de hecho van a haber muchos cambios voy a aprovechar mañana y el domingo para trabajar sobre ellos y para que veáis que estamos trabajando y que hay un trabajo muy duro detrás próximamente va a haber un podcast, un talk show por las mañanas en Twitch hablando de videojuegos y estamos trabajando en cositas como esta, ¿vale? va a molar muchísimo, vamos a ver trailers, noticias de videojuegos, todo en directo vamos a repasar las noticias con un café por las mañanas y vamos a hacer esto todas las mañanas, próximamente ya lo veréis, está muy chulo, va a estar muy guapo hay una edición muy currada, muy profesional yo creo que, como os dije, el cambio se note muchísimo cuando pasemos de este formato que estáis viendo al nuevo formato de videojuegos creo y quiero que tratéis cuando veáis, cuando entréis a verme las personas que entréis a verme, que veáis un programa de videojuegos profesional da igual si son 300, 500 o 1000 a las que lleguemos pues voy a seguir trabajando duramente para traeros las noticias del mundo de los videojuegos de una manera profesional y objetiva y muchas veces daré mi opinión, por supuesto dicho esto, atentos a las declaraciones de el ex jefe de Sony que hoy está parranchín ya sabéis que en el video anterior pues hemos visto parte de esas declaraciones si habéis visto el video anterior si no os echarle un vistacillo porque además os enteraréis de cual es el juego del año en los BAFTA y muchas más cositas que ha triunfado un juego de Playstation pero bueno el ex jefe de Sony ha hablado de la exclusividad de Call of Duty hablando que no tiene sentido financiero para Microsoft como digo, Jack Tretton no cree que la exclusividad de Call of Duty tenga un sentido financiero importante para Microsoft en una larga entrevista concedida a IGN opinó que Microsoft saldría perdiendo si hiciera que los juegos de Activision Blizzard fueran exclusivos de su ecosistema y no cree que sea ese el camino que tome la compañía de hecho ya está confirmadísimo que no van a seguir ese camino pero bueno Tretton que actualmente lidera una empresa de adquisiciones con fines especiales llamada Power Up y tiene en mente la adquisición de una gran compañía de videojuegos pues lo dice bastante claro que no cree que los títulos se conviertan en exclusivas de las plataformas no cree que tenga sentido financiero para ellos coger un Call of Duty y hacerlo exclusivo de las plataformas Xbox y desde luego no se han comportado así en el pasado y Jack Tretton lo dice claro creo que eso es lo que ocurre con todas las demás fusiones y adquisiciones que se ven que creo que se seguirá viendo el desarrollo multiplataforma ¿no? Tretton es un defensor de las fusiones y adquisiciones de hecho las hace por lo que su opinión puede ser un poco parcial sin embargo es de la opinión de que la competencia para las empresas de juegos no proviene de otras compañías ya que la industria se disputa en el tiempo y también cree que los juegos son una amenaza para otras plataformas de entretenimiento dice y lo dice bastante claro solo hay 24 horas al día hay que dormir si pasas tiempo jugando pasas menos tiempo viendo la televisión así que los videojuegos también chocan contra Netflix HBO etcétera etcétera y tiene toda la razón en ese aspecto ¿no? sinceramente comentaros otras cositas que tenéis que saber temporada 2 de Halo Infinite ya tenemos tráiler segundo enlace en la descripción fecha de lanzamiento y tráiler multijugador de Lon Wolves y es que se ha confirmado este primer tráiler de la temporada 2 de Halo Infinite y una fecha de lanzamiento que pues bueno se prevé para principios del mes que viene así que se acerca esa segunda temporada de Halo Infinite con un tráiler presentación que podréis ver en el segundo enlace en la descripción este nuevo contenido de la nueva season tiene fecha confirmada para el 3 de mayo de 2022 así que además han surgido otros detalles sobre todo en lo que respecta a la progresión las tiendas y otras características mientras que otra información había sido publicada en los últimos días en Halo Waypoint la segunda temporada de Halo Infinite introducirán nuevos elementos de juego que ampliarán las posibilidades del multijugador y durante la segunda temporada se introducirán nuevos mapas modos de juegos y eventos de tiempo limitado con la adición de un nuevo pase de batalla que al igual que en la primera temporada no caducará con tiempo sino que se podrá continuar más allá del límite previsto para la segunda temporada con la promesa que nos dieron de poder elegir el pase por el momento lo más interesante pues un mapa de arena llamado Catalyst un mapa de gran batalla por equipos llamado Fragmentation un nuevo pase de batalla mil créditos que se pueden ganar en el nivel premium del pase de batalla para poder volver a comprar tipo de juegos nuevos que regresan como Last Spartan Studying y King of the Hill y se espera que el multijugador cooperativo llegue durante la segunda temporada no en el lanzamiento se espera que llegue más información en las próximas semanas ya sabéis que ayer se filtró ese Battle Royale que estarían trabajando y a medida que nos acerquemos al lanzamiento de Lone Wolves que también introduce algunos elementos narrativos relacionados con el lore sobre todo de los Spartan Lone Wolves que ya sabéis son cazadores expertos en supervivencia capaces de rastrear encontrar recursos incluso si se infiltran en lo más profundo del territorio enemigo improvisando sus acciones de vez en cuando con ellos habrá varias recompensas como una elegante armadura comentaros otras cositas de Xbox las rebajas de primavera de Xbox por fin están aquí con ahorros de hasta el 80% en el tercero en la descripción tendréis el link que os llevará directamente a las ofertas las rebajas de primavera se iniciaron el viernes y estarán vigentes hasta el 21 de abril a través de la Microsoft Store y el sitio web de la Xbox en el momento de esta publicación de la noticia hay más de 700 juegos en descuento esto incluye lógicamente diferentes ediciones de los mismos juegos y recordad que Sony también lanzó la semana pasada las rebajas de primavera en la Playstation Store también informé en su momento si veis todos los vídeos os habréis enterado que también ofrece descuentos en cientos de juegos y complementos hasta el 27 de abril en este caso y en Estados Unidos pues Amazon también está ofreciendo tres juegos por el precio de dos en una serie de productos y hay un montón de títulos como Elden Ring Ghostwire Tokyo Uncharted Legacy of Thick Collection Strangers of Paradise Final Fantasy Origin Teeny Teenage Wonderland y Die Unleague 2 entre otros juegos un montón de novedades además comentaros cuarto enlace en la descripción el nuevo Need for Speed se estaría trabajando ya como ya os dije en su día Y esta versión Solo estaría disponible Para la Next Gen, para PC, PS5 Y Xbox Series X y S Según Jet Group, el próximo juego Habría cambiado Recordad que en principio se había informado Que este nuevo Need for Speed No iba a ser Pues bueno, iba a ser Cross-Play, o sea, Cross-Gen Perdón, Cross-Play Cross-Gen, y al final pues Parece ser que los planes de EA En los planes de EA han cambiado Y ahora sería solo llevarlo a la nueva generación de consolas Recordad Que oficialmente El próximo Need for Speed Es Cross-Gen Y esto cambiaría todo De hecho, la información en su día Fue dada por la jefa del estudio de EA Lauren Miel, y sin embargo Según Group, la compañía ha cambiado de opinión Y el juego solo llegará a PS5 Y Xbox Series X y S Además de a PC, por supuesto por ahora Es evidente que se trata de un rumor y nada más Habrá que esperar a notas oficiales Comentaros otras cositas Como por ejemplo Una cosa interesante En el quinto, en la descripción tendréis un vídeo De un jugador Que se convierte en cazador de usuarios AFK Y os cuento un poco la historia Por si no lo sabéis Los jugadores AFK Son usuarios en Enden Ring Que inician el juego Y se ponen a disposición De las invasiones Se esconden en puntos casi Inalcanzables del mapa Utilizando a Pues bueno A Esa especie de caballo A Torrent La montura no está disponible En el modo multijugador Como ya sabéis Por lo que el invasor No tiene forma de alcanzar al oponente Suponiendo Que este entienda Dónde está Si lo encuentra Y esto a menudo no sucede Y el invasor frustrado Abandona la sesión Muere Y pierde sus runas Que luego son ganadas Por el invasor Y esto es un problema Porque hace difícil Encontrar jugadores honestos Con los que poder hacer Un PvP Y arruinar la experiencia Para todos Aparte de que a mí No me gusta Para nada Pues bueno Esta experiencia Lo que hacen ciertos jugadores Que la verdad Pues Yo que sé A mí que me invadan Y que me jodan así Por joder Pues no le veo Muchas gracias Sinceramente En fin Podéis desactivarlo Creo que no se puede desactivar Lo juegas offline Y punto Comentaros más cositas Atentos todos Porque se estaría desarrollando También SEMU4 Y podría estar en desarrollo En ISNET Y 110 Industries Que parece ser Que han creado Como una asociación Para desarrollar el juego Según la última información Si queréis saber más Pues tenéis En el último enlace En la descripción Tenéis todos estos detalles Y mucho más Gracias de corazón Por estar ahí Reventad el botón de like Apoyad a tope Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y nos vemos en la próxima